Siempre estamos catalogando el amor como amor sincero, amor incondicional, amor verdadero, ni que hubiera un amor condicionado, un amor falso. Pero alguna vez alguien preguntó, ¿por qué crees en lo que crees? Creo yo porque he decidido creer en ello. Entonces decidí creer en esta filosofía sobre el amor. En algún momento alguien escribió estas sabias palabras, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Decía también Confucio que no puedes amar a alguien sin antes haberte amado a ti mismo. Entonces llegué a la conclusión de que no puedes amar al de juntos si no tienes amor propio. Yo en algún momento estaba tan vacío que estaba buscando con qué llenar y con quién llenar todo ese vacío que había adentro de mí. Entonces cuando empecé a enamorarme de alguien más, en realidad no estaba buscando amar, sino llenar esos vacíos emocionales y no quería aceptarlo. Entonces en Chinguiza se genera eso que llamamos apego, posesión o dependencia que disfrazamos de amor. Nos apegamos a personas, cosas que nos llevan a abrir más ese vacío o esa herida. Estamos viendo cómo caerle bien a alguien, o peor aún, ser perfecto o perfecta a los ojos de esa persona y nos mostramos a alguien que en realidad no somos. Pero lo hacemos porque tratamos de impresionar, luego empezamos a hacer cambios que ni siquiera queremos, o de lo contrario, hacemos que la otra persona cambie y sea como el que nosotros queramos. Casi perfecto, ¿verdad? Y al final nos mentimos con frases estúpidas como, es que es por amor. Todos esos sacrificios que hacemos son solo para satisfacer necesidades de los demás y genera más vacío de nosotros mismos. Ah, pero llega un momento en el que todo empieza a cambiar. Las cosas más bonitas de una persona se acaban transformando en lo más horrible. Las cosas que al principio te parecían tiernas son las mismas cosas que te acaban fastidiando. Se empieza a abrir esa herida o ese vacío emocional que no te diste cuenta. Y es como un pinche globito con agujero parchado que con cada pendejada que haces o te hacen, se va inflando más y más y más hasta llegar al punto de explotar. Puede pasar años, por eso hay matrimonios rotos, incluso así hayan vivido décadas y décadas juntos. Así es como empiezas a odiar a esa persona que un día dijiste amar tanto. Aquí es donde te digo, no era por amor, era por apegos, codependencia, posesión, que esa herida, ese vacío, empezó a doler. El amor no se acaba, las relaciones sí, el matrimonio es un contrato y sí, también se rompen los contratos. Pero el amor solo es amor y está ahí siempre. Buscas llenar esos vacíos, no lo va a hacer nadie por ti. Nadie puede llenar esos vacíos que tienes adentro tuyo si no eres tú mismo. Y si un día alguien más llena tus vacíos, cuando se vaya, dolerá más. No hay almas gemelas para que puedas llenar. ¿Y sabes algo? El amor no está en ninguna parte, no está en otra persona, no está en alguien más. Ni es algo tangible para andar buscando, el amor solo es amor y está en ti. No es poseer al dejunto porque no te pertenece, no es codepender. Más bien creo yo que el amor es procurar la libertad del dejunto. Ama desde tu amor propio, sin esperar recibir nada a cambio. Ama aunque no te incluyan. ¡Gracias! ¡Gracias!